La máquina del tiempo con José Laoz Oye Leroy, tú tienes relaciones con el hombre del cine La taquilla, la taquilla La taquilla, la taquilla Yo no tengo taquilla, tú me dijiste que tú eres amigo del portero Oh amigo, ¿cómo estamos amigos? Yo no soy amigo de nadie, la taquilla Soy un empleado aquí, la taquilla La taquilla, la taquilla, la taquilla ¿Qué taquilla? ¿Tienes taquilla? ¿No tienen taquilla? No pueden entrar Lamentablemente no pueden Nosotros queremos ver la película, la película, la película Pues no va a haber ninguna película, película, película Tú no me dijiste que tú subí mi tapa así y que tú ibas a pagar el trabajo, eh Yo le dije a usted que trajera su cuarto, su cuarto, su cuarto, su cuarto y lo mío, y lo mío, y lo mío Yo tengo, yo tengo dinero, yo tengo dinero ¿Y por qué usted no anda con dinero, con dinero, dinero, dinero? Bueno, porque yo no trabajo, y además tú eres grande, yo soy chiquito Yo nada más le llevo dos años a usted Debe pasar, debe pasar Usted tiene 41 y yo tengo 41 Debe pasar Miren señorita Buenas Buenas ¿Se va a ver la película? Sí, trato Ella tiene taquilla, tiene taquilla Adelante Ay, la rompió, la rompió La rompió, la taquilla la rompió La rompió la taquilla, la rompió ¿Y para qué que la quiere? ¿Para romperla? ¿Para romperla? Sí, para romperla Señorita, nosotros Yo quiero ver la película, pero yo soy pobre Yo también Yo soy pobre, no tengo dinero, no tengo dinero Yo soy pobre, no tengo dinero Ay, gracias Me va a dar, me va a dar 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 No va a dar Venga Gracias, 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 gracias Diablo, feneron, ya tenemos una peseta No, tenemos no Tengo yo, tengo yo, tengo yo Yo fui Aprenda a pedir, aprenda a pedir Aprenda a pedir para que tenga Aprenda a pedir La rompió, la rompió, ta verdad Señorita 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 Y esto Usted va a ver una peliculita para allá adentro Si señor Yo Quería verla, pero yo no tengo dinero No tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero Entonces, no tenemos dinero Está comenzando por ti No tenemos dinero Entonces, ay Ay, ay, ay Que película tan buena Entonces, no podemos verla No podemos verla No podemos verla Mira, mira Ay, gracias, 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 gracias Gracias, gracias Estamos reuniendo ya Estamos reuniendo Aprendan pain Aprendan a pedir Aprender 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 Aped Ya empezó la película Mira, compañero Este qué es un cine en una iglesia No somos Queremos verla película Pero no tenemos dinero Entonces... La película es para mayores o es para? Para todo deinem Por favor para todo el mundo. Gracias, gracias. 20 centavos más. Ya tenemos 80. Aprenda a pedir, aprenda a pedir. ¿Cómo estás? Ya comenzó la película. Venga, señor. Nosotros no tenemos con qué ver la película. Nosotros no tenemos dinero. No podemos entrar. Tú tienes un menudo. No, no, yo lo tengo. Gracias, 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 gracias. Pero luego otra peseta. Ya tenemos casi un peso. No, mira Mimingo, mira Mimingo. Mimingo. Mimingo, no tenemos dinero para entrar. Nosotros queremos entrar en la película. No tenemos dinero. En la película de vagabundería no tenemos dinero para entrar. No tenemos. Gracias, Mimingo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mimim, 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 mimim. De ahí. De ahí. Mano limpia. ¿Cuánto tenemos? Tenemos no. Tengo. Aprenda a pedir, manganzón, loco viejo. Idiota. Déjame ir a comprar la taquilla. ¿Tú vas a comprar la taquilla? La mía, la mía, la mía. Aprenda a pedir. Mire, señor. ¿Por qué? ¿Usted cree que la gente debe hacer así como uno? Si él y yo somos amigos, ¿por qué él, si él consigue y no me da a mí, y no me da a mí de lo que él consigue? Mala fe se llama eso. ¿Qué es tu comprar a ti? Un refresco, un refresco. ¡Qué calor, qué calor, qué calor! Si nosotros somos amigos y andamos juntos, tú debes beberte un refresco solo y no dame a mí, ¿eh? ¿Tú no crees que tú debes...? A ti, quédate a ti, quédate a ti, ¿qué? Tenías que darme la mitad. ¿La mitad, la mitad, la mitad? ¿Tú no me quitas a mí la mitad de todo lo que yo tengo? Bueno, pero tú tienes que darme la mitad de todo lo que tú quieres, pero yo no, yo... ¿Tú quieres la mitad, la mitad? Sí, sí, yo quería la mitad. Ah, está bien, toma tu parte. ¡Penerón! 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 ¡Ya nos vamos, Scientific! ¡Penerón! Está muy buena... ¡Oh, mira que gracioso ese muchacho, cabramba! ¡Toma! ¡Toma, muchachos! ¡Toma niño, toco! ¡Toma! ¡¿Pero esto mejor que la pelAPP? ¡Toma,! ¡Ema, toma mamá! Toma ma, toma ma, toma, ma, ¡pero este muchacho sí baila bueno! ¡Muchas gracias mamá! ¡Ema, toma todo, BACI! Gracias. Vaya leyito, vaya, vaya, vaya. ¿Cuánto dinero conseguimos, eh? Dinero no, aprenda a bailar para conseguir dinero. Gracias.